Pregunto lo mismo, la verdad es que he pasado muy malos ratos, antes lo de paseo, lo he pasado porque siempre acostumbro decir de donde vengo, siempre me agarran para el chuleteo. Yo vengo de Talagante. Pero afortunadamente ya solucioné mi problema, me cambié a recoleta y ya no hay problema ninguno. Les vengo a contar algunas cosas, hay un drama en el zoológico. Se muere el macho gorila y queda sola la hembra gorila. La desesperación y la tristeza de esa gorila es asombrosa, pero a la vez queda en celo y está desesperada. Desesperada porque alguien le haga un favor. Y en su idioma dice, que significa en el idioma gorila, quiero sexo. Y la desesperación está en el administrador porque la gorila está tan desesperada que está casi destruyendo la jaula. Y tiene ya los barrotes medio abiertos y puede causar un drama. Y llamó al veterinario y le dice, oye, tenemos el drama increíble. Fíjate que la gorila hembra está desesperada, quiere sexo. Se nos murió el gorila, ¿qué hacemos? No sé, hemos hecho gestiones con Argentina, pero el gorila se les murió a ellos también. Hicimos una gestión con Perú y allá dijeron que el gorila que se murió era peruano y no se lo queríamos devolver. Así que no queremos ninguna construcción. ¿Qué hacemos? Estamos desesperados, se empezaron a pasear los dos. Oye, ¿qué tal si llamamos a Guatón Menese? ¿Guatón Menese? Claro, el jardinero. ¿Cómo que Guatón Menese? Mide un metro ochenta y cinco, pesa ciento treinta kilos de peso, es negro y peludo, pasa colado. Pasa peor, le pedimos que le cae la goucha a la gorila. Pero ¿cómo le vamos a pedir? Bueno, ¿descendemos del mono o no? ¿Descendemos del mono, sí o no? Sí. Bueno, llamémoslo. ¿Guatón Menese? ¿Qué? Viene Guatón Menese. ¿Qué pasa? Bueno, tú sabes el drama que estamos viviendo aquí en el zoológico. La gorila hembra está desesperada, está pidiendo sexo como loca. Está rompiendo la jaula, casi puede matar a cualquier persona que esté mirando aquí en la jaula. Y el gorila se nos murió. ¿Podrías tú, Guatón, hacernos esa goucha? ¿Yo? Si pesáis, ¿cuánto pesáis? Ciento cincuenta kilos. ¡Mira, po! ¿Te bañaste, no? No me bañé. ¡Bien! Y además eres peludo y negro, pasa colado, po. Además, si te atreví, sería un millón de pesos. El guatón Menese empezó a observar a la gorila. Lo voy a pensar. Llegó el otro día y estaban desesperados el administrador del zoológico con el veterinario. ¿Qué hacemos? Oye, llegó el guatón Menese. ¿No ha llegado todavía? Allá viene el guatón Menese. ¡Menese! ¡Men! ¿Qué le merece? ¿Sí? ¿Y lo pensaste? ¿Lo decidiste? Sí, pero creo que no va a poder ser. ¿Y por qué, guatón? Alcancé a reunir 85 lucas nomás. Un matrimonio está celebrando su aniversario número 30 y están en su departamento. Y el marido le dice, mi hijita, ¿estamos de aniversario matrimonial? ¿Qué tal si salimos a comer para celebrar este aniversario? Y yo, no, no, mi amor, no quiero salir a comer. Celebremoslo acá en la casa. Yo preparo una cena, ¿qué te parece? Ponemos los candelabros y ya lo conocemos todos. ¿Para qué vamos a salir a divertir? Muy bien, entonces quedémonos acá. Sí, pero tengo un antojo. ¿Cuál, mi amor? Quiero comer caracoles. ¿Caracoles? Sí, quiero comer caracoles. Bueno, mi amor, voy a ir a comprar caracoles. Voy al supermercado y vuelvo. Prepare los candelabros, prepare todo. Usted listita, peínese, pégase una duchita. Está, tico, esta noche lo vamos a pasar bomba. Parte el tipo al supermercado, compra efectivamente dos cajas de 24 caracoles cada uno. Va volviendo a su casa con los caracoles aquí. Y pasa por la puerta del bar donde están jugando cachos los amigos. ¡Lucho! Sí. ¿Ven a jugar? No, si tengo... ¡Ven, nos falta uno! Pero es que está muy... No, una hora nomás. Y entra a jugar. ¡Oh! Doce, como la canción esa de Sabina. Una, dos, tres de la mañana. ¡Mi mujer! Parte con los caracoles para la casa. Llega y ve que está la luz encendida y la bruja paseándose para allá y para acá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío. Se le ocurre una idea genial. Saca los caracoles, los pone en fila india, tiene la caja para el lado. Le golpea la puerta. ¡Mijita, ya venimos llegando ya! ¡Mijita, ya venimos! Bueno. ¡Mijita, ya venimos! El guatón Meneses, que gran amigo mío, es aficionado a los juguetes. No sé por qué quedó como retrasado con la infancia y le gusta ir a la juguetería previa a Pascua, a Navidad. Y entra a la juguetería. ¡Oye, qué lindo juguete, desprecioso! ¡No me diga! ¿Tiene esos laditos de plomo? Sí, le dice el vendedor, sí. Oiga, y tiene cadetes de la escuela militar. ¡Qué bien! ¿Puedo abrir la caja? Sí, dice el tipo. ¡Qué bien te va a vender! Saca la caja. Y tiene cadetes de la escuela naval. ¿Podría abrir la cajita? ¡Sí, abre nomás! Y tiene cadetes de la escuela de aviación también. ¿Me podría abrir la caja? ¡Sí, abre nomás! Y tiene carabineros de Chile también. ¿Podría abrir la caja? Abre la caja. ¿Qué hora serán las 3 de la tarde? Dice el vendedor, las 3 de la tarde me tengo que ir. ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Me voy a dejar todos los soldados hoy? No se preocupen. ¡Soldados, rompan fila! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a propósito de eso, llega un general al regimiento a hacer una revisión, una inspección. Lo recibe el coronel y le dice, mi general, en honor a usted, hemos preparado una parada militar para usted. ¿Sí? ¿Qué procedan entonces? Y en la primera fila iban puros rubios de un metro noventa, ojos azules, tez blanca, desfilando. ¡Vamos, maestro! En la segunda fila iban los rubios, pero sin ojos azules, pero medían un metro ochenta, pero eran blanquitos los gallos. En la tercera fila iban los de pelo negro, blanquitos, un metro setenta y cinco. Y en la última fila iban los pelos duros, los negrinos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y así sucesivamente fueron desfilando. Y el general le dijo, lo felicito, coronel, ha sido verdad una gran paramilitar. Pero me llamó la atención la curiosidad de que en la primera fila iban siempre rubios, de ojos azules, un metro noventa, de estatura, tez blanca y muy imponentes. En la segunda fila iban rubios, de tez blanca, sin ojos azules y de un metro ochenta más o menos. En la tercera fila iban los de pelo negro, blanco y medían un metro setenta y cinco en promedio. Y atrás iban los negritos, los pelucones, chiquititos. ¿A qué se debe? Lo que pasa, mi general, es que antes de entrar al regimiento, yo tenía un puesto de fruta y vendía a durarnos las ferias. ¡Ja, ja, ja, ja! La profesora reúne a sus alumnos y le dice, todos chiquititos, dice, Niños, esta mañana he llegado con la idea de enseñarles a ustedes qué significa la onomatopeya. ¿Entienden? La onomatopeya. La onomatopeya consiste en que uno con la voz hace un ruido gutural o de sonido raro, pero que tiene una interpretación lingüística. Pongan atención. Por ejemplo, usted, Juanita, que siempre ha sido una excelente alumna. Si yo digo la onomatopeya, ring, ring, ¿qué significa para usted? Señorita, significa que alguien está tocando el timbre para que le abran la puerta. O, en su defecto, sería mi papá que puso el despertador para que suene y vayamos al colegio. ¡Un siete! ¡Un siete! Usted, Ramoncito, ¿qué le parece a usted la onomatopeya toc-toc? Señorita, yo pienso que, al igual que lo que dijo Juanita, toc-toc, es un golpe con los nudillos de los dedos para golpear la puerta para que le abran a alguien. O para llamar la atención golpeando la mesa. ¡Muy bien! ¡Un siete también! Andercito, usted, si usted escuchara la onomatopeya, ¡cuy! 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 ¿Qué significaría para usted? Muy simple, señorita, mi imaginación me lleva a pensar de que puede ser que alguien anda en hustadillas para no despertarnos. O, en su defecto, un ladrón que quiere entrar a robar y quiere que no lo sienta. ¡Muy bien! ¡Un siete! Y se dirige a Alvarito, que es el cabro más malo del colegio. Alvarito. Alvarito, dígame usted, si yo le planteo la onomatopeya PAF, ¿qué significaría para usted? Pues ya me jodió la profesora. ¿Sabe o no sabe? Bueno, espérenme un momentito, profesora. Claro, mire, señorita, muy simple. Yo tengo una hermana que tiene 18 años, que le gusta ir a las discotecas. A mi papá no le gusta que vaya a las discotecas. Y cuando le da permiso se lo da a regalladientes. Y el viernes pasado mi hermana fue a una discoteca. Y cuando venía de vuelta, PAF, se lo pusieron. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias!